La segunda edición del Barbadas Aulet incluye un total de 25 establecimientos comerciales en un amplio abanico de propuestas de productos y servicios. El evento está organizado desde la Consellería de Comercio y engloba moda, decoración, complementos, dulces, deporte y hogar. Barbadas Aulet ofrecerá actividades para los más pequeños, con ofertas de animación infantil. Habrá también sorteos de cofres y valerregalo. Invitamos a todo mundo a que ven a visitarnos porque va a topar en este recinto que será no pabellón de deportes de aquí do Consellería de Barbadas van a topar un montón de productos variados y además de moita calidad, de muy boa calidad a uns precios muy económicos e muy asequibles. Vamos a también ter un espazo infantil con talleres durante todo o día para que os máis cativos poidan divertirse mientras os mayores fan cómodamente as súas compras y también por primera vez vamos a ter un desfile conjuntamente entre a Asociación Canina, la CAN, que es una asociación sin ánimo de lucro que promove a adopción de CAS y os comercios locales. Eu creo que es una actividad importante para que a xente conozca o comercio local de Barbadas porque ahora hay un montón de negocios de todo tipo, de roupa, de muebles, de panenos, para todo. Entonces yo creo que es una ocasión importante para que a xente nos conozca, a xente conozca a Valenzá, que compre a xente de Iquido Pueblo e que veña a xente también de Orense de otros sitios a vernos, a ver o que temos. Vai haber ofertas importantes, vai haber regalos importantes también a feira, vamos a hacer sorteos. Entonces yo creo que es interesante, anima a todo mundo a que veña a vernos estar con nos este fin de semana. El horario de apertura de las instalaciones del Barbadas Aulet será de 11 a 2 y media y de 5 a 9 y media de la noche.